Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, nosotros gracias a Dios nos encontramos bien, pues aquí enseñándoles un nuevo video, aquí estamos, vamos a hacer una cintilaza en esta hermosa tarde, estamos en casa de Esther, gracias a ella y a sus padres que nos dieron el espacio, verdad, de estar aquí, pues me llamó mucho la atención, verdad, porque ustedes como han visto que Esther ha salido en los videos, verdad, ya desde pequeña, pues aquí estoy, ahorita voy a apuntar juego para poner el pollo y hacer la salsa, verdad, nosotros aquí estamos y muy agradecida con Dios y por ellos por abrirnos la puerta de su hogar, verdad, y esperando que a ustedes les guste lo que nosotros vamos a hacer, unas enchiladas para que ustedes vean, verdad, aquí vamos a juntar el juego, ¿va es Esther? Sí, aquí venimos con ella, aquí voy a agarrar, está seca, sí está seca, lo acaban de traer, Sí, vamos a juntar, eso me recuerda a el polletón de mamaluz, como ustedes pudieron ver, acabamos de ir a grabar allá a caballo blanco y ustedes pudieron observar el polletón de ella, otros aquí juntamos, así es como juntamos juego, bueno, cada quien tiene su diferencia, verdad, pero al menos yo así junto juego, puede enfocar un poquito aquí, es como junto juego, muy bien, pueden observar, mi juego ya está fiel, mi juego ya está hirtiendo, entonces aquí tengo el tomate y el pollo, entonces primero voy a poner a cocer el pollo, cuando mi pollo ya esté, yo lo voy a sacar y le voy a dejar caer el tomate, para que mi tomate agarre sabor con el agua del pollo, verdad, porque si lo voy a echar primero no va a agarrar sabor, entonces primero va el pollo, y como pueden observar, el juego está hirviendo muy bien, en serio, vean, está hirviendo bien, como la leña está bien seca, lo decían, verdad, entonces, ahorita voy a ir a lavar la pechuga, la juntó juego y voy a ir a lavar los tomates, ahí regresamos, cuando ya se lave, muy bien, aquí ya viene, vean como está esta pila, está bien limpia, y sobre todo, miren que hay mucha agua, esta es la pechuga, esta no tiene hueso, casi no vamos a perder nada ahí, verdad, porque no trae nada, esta ya viene preparada, la estoy lavando, esta es una libra la que yo compré, que fresca está en el agua, ¿aquí no se va el agua este? no, no se va todo el día, o toda la tarde a veces está, ¿así? sí, solo cuando se rompe algo, entonces sí se va el agua, pero más no, pero más no, ah, ya, vamos a lavar juntamente esto, los tomates, el tomate está fresco, hoy se compró también, todo está fresco, verdad, para deleitar unas enchiladas, bien ricas y frescas, verdad, aquí está, voy a enfocarlo, aquí está bien lavado, ahorita ya puse la olla, yo no voy a dejar caer la pechuga, vamos a ir allá, bien, ya está el agua aquí, techuga, vamos a dejar caer, y de navidad su sal, sal al gusto, verdad, entonces, vamos a dejar que ergo aquí, y cuando ya sea la pechuga, la vamos a sacar, y vamos a dejar caer los tomates, verdad, vean, el fuego ardió muy bien, también la leña está muy seca, ahí está, vamos a dejarlo que herva, muy bien, ustedes están viendo el procedimiento, de lo que estamos preparando, verdad, esperando a que a ustedes les guste, pues aquí estamos, en la casa de Esther, y ahorita vamos a ir, a rayar la zanahoria, muy bien, aquí ya va a hervir nuestra, pechuga, vean, ya rápido, por la leña está muy seca, pues aquí vamos a lavar la zanahoria, ya la vamos a rayar, aquí ya lo tengo lavado, ahorita voy a empezar a rayar, aquí, yo voy a estar rayando esto, mientras, la pechuga, se va cociendo, verdad, despacio, y ya después, pues que vamos a, que ya salga la pechuga, vamos a sacar el tomate, después vamos a hacer la salsa, vamos a sofreír esto, verdad, esperando que a ustedes les guste, que estamos haciendo, en esta hora de la tarde, pues ahorita no llovió, está bien fresco, está muy tranquila la tarde, y, esperando que ustedes, se encuentren bien, no sé si nos encontramos bien, de verdad, pues aquí estamos enseñándoles, nuestras recetas, vamos a terminar de rayar esto bien, y nosotros lo vamos a hacer, muy bien, aquí ya rayamos bien, la zanahoria, ahorita la vamos a sofreír, le vamos a picar un poquito de cebolla, de dejarle caer su sal, y este laurel, para que tenga un olor, y un sabor muy rico, verdad, ahorita vamos a ir allá, vean, o sea, llevo una zanahoria, y la mitad, este, para que le dé sabor a nuestra enchilada, ahorita vamos a ir a, a ver el pollo, muy bien, ya casi falta poco, ya unos tres minutos la voy a sacar, ya que está hirviendo aquí, ya casi la voy a sacar, me voy a dejar caer los tomates, una libra, de tomate, le voy a agregar, para que haya una salsa suficiente, verdad, ya voy a sacar la pechuga, quiebra otro poquito más, lo sacamos, ya vamos a sacar el pollo, porque no es fácil, eso tiene un punto, no se recose tan bien, verdad, solo que se enfría un poquito, lo vamos a empezar a desfilechar, está bien cocido, se coció rápido, porque no tiene nada de hueco, vamos a esperar que se enfríe, y lo vamos a desmenuzar, muy bien, aquí este ya está, ya lo hice en pedacitos, para que se vaya enfriando poco a poco, y enseguida este, ya casi vamos terminando, con la preparación de las enchiladas, y aquí este, le estamos dejando una receta más, verdad, esperando que ustedes lo puedan hacer en casa, también tengo otra receta de otras enchiladas, que son este, que es de pollo, es de pollo y de res, entonces yo les voy a enseñar más adelante, esa receta, vean como está esta tarde, está muy bonita, aquí abajito hay un río, por eso se siente bien fresco por aquí, esa es la flor del café también, pues aquí está bien fresco, para cocinar, entonces le vamos a enseñar, la segunda parte del video, donde vamos a estar preparando, las enchiladas de verdura con pollo, esas son este, enchiladas chapinas, aquí hay de un quetzal, y de a dos, y de a cuatro, que son de chicharrín, verdad, entonces nosotros le estamos preparando, verdad, entonces les vamos a enseñar, cuando ya la estemos preparando, ya se todo junto, la salsa, la zanahoria, y el pollo, verdad, espero que les guste, lo que estamos realizando, y nos vamos a, a ver, el preparativo, ya en la segunda parte, y la segunda parte, los híbrados y los híbrados,